Luego del sistema frontal del pasado fin de semana, que afectó a gran parte del país, incluida nuestra región, se pronostica un nuevo frente de mal tiempo a partir de la madrugada del miércoles. Si bien la lluvia caída dejó un saldo en la región de más de 40.000 afectados y 500 damnificados, para este nuevo sistema frontal se esperan solo llovinas hasta el próximo viernes entre Tarapacá, Antofagasta y Atacama. Vamos a mantener monitoreo constante a través del centro de alerta temprana, por tanto, vamos a estar informando cualquier situación. ¿Qué es lo que tenemos para el día miércoles de mañana? Tenemos vientos de carácter moderado para la provincia de Altamarugal, por lo tanto, de acuerdo a las características del viento, la posibilidad de que ocurran tormentas de polvo son bastante altas. Aunque este nuevo sistema frontal no llegaría a la región con la misma intensidad y características, es de suma importancia la ayuda de las autoridades. Estamos dando una respuesta en conjunto también con el municipio, con los distintos municipios, para atender las necesidades que nos trajo este mal tiempo y la naturaleza en la cual nosotros nos encontramos como región. En Tarapacá se registró menor caída de agua que otras regiones del norte, aunque sí tuvieron efecto las marejadas en la zona. Asociado al sistema frontal de eso teníamos también asociado un sistema de mar de fondo, con marejadas que también casi coincidieron, que las marejadas llegaron en la parte peak, llegó alrededor de las 5 o 6 de la mañana del día 9, y afectó el área de Iquique con gran cantidad de oleaje saliéndose en el sector del Morro y llegando oleaje a la avenida Arturo Prat, ya inundando la calle y los sectores donde se encuentra la esmeralda. Si bien no se registraron naves siniestradas producto de las marejadas, estas debieran continuar en los próximos días. Con respecto a las marejadas deberíamos mantenernos alrededor de 1 o 2 metros durante las próximas dos semanas, ya pasó toda la parte fuerte de las marejadas, y volviendo a las condiciones normales de clima del norte de acá, con cielos nublados o acubiertos en la madrugada o mañana, y en la tarde, posterior al mediodía, ya deberíamos tener cielos parciales despejados a la tarde. Este martes los Iquiqueños volvimos a disfrutar de buen tiempo, pero el fenómeno climático que nos afectó no dejó indiferente a la ciudadanía. Bueno, prepararse nomás para las lluvias, porque vamos a hacer, es cosa de la naturaleza, no es algo que no provoque el nombre así, pero la naturaleza que viene. Nosotros todos estamos preparados, Iquique se han parecido favorecidos, todos somos protegidos por Dios nosotros, no nos llueve, no nos llega nada. Por lo menos no pasó nada más grave que Tocopilla. Tocopilla hubo muerte, las calles se hicieron pedazos, acá nosotros algo de suerte tuvimos. Lloviznas, viento, marejadas y bajas temperaturas que podrían hacerse presentes nuevamente, razón por la cual es necesario mantener las precauciones para evitar accidentes. Cambio climático que los expertos han venido anunciando desde hace tiempo y que al parecer en Tarapacá recién se hace notar.